Quiero cantar para una flor Porque yo quiero, quiero cantar para una flor Quiero cantar para mi amor, quiero cantar y ser feliz Canta tanto el pobre como el rico El que sabe y el que ignora Canta un viejo, canta un niño Canta quien padece y llora Quien felicidad rebosa Canta el pájaro en su nido Pero yo canto a mi manera No soy tenor ni poeta Soy un muchacho cualquiera Y que canto al amor Yo canto a mi amor Canto porque el cuerpo me lo pide Porque nadie me lo impide Canto porque quiero yo Quiero cantar para una flor Quiero cantar para mi amor Quiero cantar y ser feliz Porque yo quiero Quiero cantar para una flor Quiero cantar para mi amor Quiero cantar y ser feliz Canta tanto el pobre como el rico El que sabe y el que ignora Canta un viejo, canta un niño Canta quien padece y llora Quien felicidad rebosa Canta el pájaro en su nido Y yo canto a mi manera No soy tenor ni poeta Soy un muchacho cualquiera Y que, que, que Canta el amor Yo canto a mi amor Canto porque el cuerpo me lo pide Porque nadie me lo impide Canto porque quiero yo Compadre, Sosa, oiga bien Repita hasta el fin 17, 70 17, 70 ¡Oh! ¡Rigo! Quiero cantar para una flor Quiero cantar para mi amor Quiero cantar y ser feliz Porque yo quiero Quiero cantar para una flor Quiero cantar para mi amor Quiero cantar y ser feliz Compadre, vuelvo y le digo Repita lo que le digo Repeat after me 17.70 Digo, 17.70 ¿Ok? ¡Rico!